Cada vez las cifras se vuelven mucho más ridículas, mucho más accesibles. Es decir, la vida de todos nosotros depende de una decisión, y una decisión tristemente económica. Y lo que no pensamos que podría llegar a suceder en nuestro país, altos índices de violencia, como en Colombia o en México, ahora también sucede en el Perú. Este reportaje es excepcional, ha sido trabajado durante muchas semanas. Se ha tomado muchas precauciones porque, de alguna manera, Víctor Hugo incluso ha estado amenazado después de grabar el reportaje. Este reportaje, le recomendamos que lo vean porque habla de la miseria de la vida en Lima. Adelante. Para nosotros nuestra vida no es gratis, es nuestra firma. ¿Tú crees que 500 soles justifica matar a una persona? Puta cagones que matan acá, por la hueva que nosotros matamos 500 soles. Para ellos no hay piedad. Su vida depende de quién jala más rápido el gatillo, y luego, cobrar por el peculiar trabajo. O sea que todo se soluciona con un plonazo. Todo se soluciona. Como pasan la mayoría de edad. A ver, ¿dónde estamos? Y siempre tienen un arma al lado. Hay uno. Una violencia, una presencia, una jugada. Matan por dinero, y ajustan cuentas por otros. El que se para es el que gana, pero el que está en el piso pierde. En los siguientes minutos ingresaremos al infernal mundo de los asesinos a sueldo. Lucho, en exclusiva, enemigos públicos, pisa uno de los barrios más calientes en el Callao. Y vamos a conocer a los sicarios. Está limpio, está limpio el barrio, está limpio. Es el mediodía, hora indicada para uno de nuestros contactos. Para encontrarse con un sicario, hay que tener mucho cuidado. Lucho, nuestro primer contacto está ahí al frente de nosotros. No suelen regalarse tan fácil, y menos para una entrevista. Vamos a conversar para que nos diga cómo encontrar a los sicarios de Callao. ¿Cómo está Chato? Él es el Chato, al menos. Así quiere que lo llamemos. Dice tener más de cinco muertos en su sangriento currículum. El último, un policía. No te preocupes de que estés ahí en el mundo. Estuvo en la prisión más de ocho años. Y hoy lidera un grupo de diez jovencitos. Es decir, batutea, o como dicen acá, él es el taita de los vagos. El Chato nos llevará donde están los avesados asesinos. El certidumbre, miedo y riesgo es parte del equipo en lo que dura el trayecto. En el camino, nos recuerda que un faite como él, siempre cumple lo que dice. Ya mira, acá no me estamos esperando, mi compadre. Tú sigues caminando, y te pregunto nada más lo que tienes que preguntar, que la gente está que nos espera. Ya listo. ¿El chaleco de naranja? Sí, acá no estamos esperando, mi compadre. Él se llama Felipe. Felipe. ¿Cómo estamos? Nos estamos esperando. Dijeron que iban a llegar acá, no se preocupe. Acá yo había hablado con la gente, acá del barrio lo llevo. Acá le voy a dar la seguridad a todo, y vamos para que conozca a los verdaderos sicarios que hay acá en mi barrio. Se dice llamar Felipe y Bordea a los 30 años. Es uno de los más respetados de esta zona, y nuestra garantía, que nada extraño nos pasará. Felipe y el chato me desvían por un laberinto de casas y grafitis de sus ídolos. ¿Pare? ¿Cómo estás? Vale. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo. Vale. ¿Qué chulito? Felipe Barrio, mi agiro, la gente que son, ya te tocaba ya. Ellos ya tienen clara la filosofía de un sicario. La calle es una selva de cemento, donde solo hay un vencedor. ¿Ustedes tienen un grupo de chicos a los cuales, de alguna forma, han entrenado y han preparado, y cuando ustedes los contratan, a estos chicos los llevan y los manejan? Lo manejamos, lo hicimos, o sea, que comprar ahí una chambita para hacer, y Fernando trata de más, y tienes que asegurarlo, ¿no? ¿Quieres asegurarlo? O sea, asegurarlo, tumbarlo, matarlo, porque está casi tierra, pero eso está que, ¿no? Está que malea uno, pero a veces quiere pasar sobre ti, quiere ser más que tú, y a lo final, o sea, que tienes tu gente. A San Macu, usted la considera de diferentes maneras, en la madrina, le cobras a los guachimanes un fierro. O cuando vas a robar, puta madre, o el que tiene un fierro por la ligada, se lo quita. ¿Has arrepentido de hacer lo que haces hasta el momento? Si yo te firme, por plata, uno hace lo que chuchase, hago. ¿No tiene algún momento que te ha dado remordimiento de conciencia, decir por qué lo hice? Debe decirme, no. ¿No has pensado que esa persona que has matado también tiene familia, seres hijos? Tengo que pensar que yo también tengo familia, pero tengo hijos, pero... Y si no hago mi chamba, voy a vivir en mi familia. Yo no olvido de mis hijos. ¿Y has visto a tus hijos? ¿Y viendo a tus hijos, no has pensado que tú puedes ser la persona que puede morir? Puta madre, si me muero, me muero. Al final, todos tenemos que morir algún día, nadie pasa yo. En la esquina no se esperan, la mayoría de ellos menores de edad. Algunos, sospecho que ni siquiera acabaron el colegio. ¿Sus hermanos no le han pedido que dejen esto? ¿O que se olviden de andar en este mundo tan difícil y tan asqueroso de alguna forma? Sí, a veces, pero se puede que a veces falta el dinero para la casa, para comer. ¿Dónde se puede conseguir si nadie nos lo apoya? Cuando ustedes lo contratan, ¿cuánto llevan a casa? A que los niños son muy choles, muy choles. Sus padres ni se imaginan en el oscuro mundo en el que están viviendo. O si lo saben, prefieren hacérselo desentendidos. A los 15 fue su primer frío. ¿Por qué fue ese primer frío? Problemas, unos criados que hubo y hasta que los firmes, ya te... ¿Quiere decir que las pistolas han reemplazado las palabras, a los golpes? La pasa de moda de tu cuerpo, los pinetes, los golpes, cuchillapas, a los de moda. ¿Cómo ahí le metes un plomazo? Ese es atraso, ve, si no respeta las leyes... ¿En cuánto balazo le metiste? Le metí uno de cinco, ve. ¿En qué partes? En el pecho. ¿Cuántas personas te han matado? Ya, tengo unos... Unos tres, pues, de riesgo de pie. ¿Porque te contrataron o por ajuste de cuentas? Unos cuantos ajustes de cuentas y... Y normalmente acá la gente está que... No va como va, pero... ¿Y tú cuántas personas has matado? Yo tengo dos finados. ¿Dos? ¿Por qué? Por problemas familiares. No quieren darnos sus nombres ni sus alias. Saben que están buscados por las autoridades. Por eso, no importa cuando van a laburo para llevar unas fichas a casa. Las tarifas de este grupo pueden variar, dependiendo del objetivo. Lo máximo que cobran es 20.000 soles. Acá de barrio nomás, porque somos conocidos que pagan dos ferros, ferro y medio. ¿En la vida de una persona? En la vida de una persona, hasta 50 palos. O a veces, ahora, cuando está de moda, o a veces hay uno que paga, que son adictos a la droga. A veces le compran sus 5 soles de droga y van y hacen la chamba. Pero afuera vale, en la vida, si te dan un buen precio, dos lucas, tres lucas, cuatro lucas. ¿Y cuánto le pagan ustedes a estos chicos que han trabajado con nosotros? Que han hecho la chamba. Depende, pero depende de qué trabajo sea, pero sigue con motivo. Hay varios factores. Uno que puede ser por trabajo. Tú sabes que si se le aparece ese guión, puede ser ese guión que gana 10.000 soles. Tú sabes que si se aparece ese guión, esos 10.000 soles van a pasar para ti. Ya sabes qué compadre es para ti, te voy a dar 5, patito. Pero te voy a dar 5 solo una vez, pero todos los meses voy a cobrar los 10.000. Entonces ya es plata, pero ahí lo es plata. Este se llama Pepito. Juan. Este se llama Juan. Alberto. Alberto. Mi cabeza rota. ¿Cómo te llamas? Tal vez te saldrán unas 8 chambas, pero a veces hay chambas que salen para afuera. Una mata se compromete salir para afuera, que tal vez no te puede remitir. Salen para afuera. O sea, sales para varios sitios y puede hacer la chamba. O sea, te contratan si no salgan. Según datos policiales, por lo menos de cada 10 bandas de sicarios, uno o tres, están integrados por niños. ¿Qué tipo de armamento son los que utilizan ustedes? Mayormente la 9 milímetros. Tiene la Jaguar. La 3.8 Jaguar. Ahí tiene la 3.1 milímetros. ¿Y cómo hacen ustedes para conseguir todo este armamento? Ahí va a tener más nuestro punto, ahí donde compraba más nada. A quienes tenemos al frente no conocen una asignatura de matemáticas o lenguaje, pero dominan a la perfección el manejo de un arma. Que la ve, bebé. La ve, bebé. Ellos son los que van al choque, mientras sus taitas reciben y organizan todo el plan del asesinato. ¿Cuánto tiempo demora que ustedes hagan su chamba? Depende del nombre que tengan los datos. Después de concluir el servicio, para ellos, la vida continúa sin mayor preocupación. Es la ley del asesino. Si te matan, que te maten de pie. En el caso de ustedes, ¿han pensado que a la persona que han atacado o han matado tiene hijos, madre, padre? ¿No se han puesto el lugar a esta persona? Como te digo, uno de los segundos no tiene que borrar todo eso en tu mente. Si tú quieres hacerlo, tú además tienes que hacerlo. Si vas a estar pensando, mejor no lo hagas. ¿No te ha dado un remordimiento de conciencia? Bueno, no, a mí no me ha dado un remordimiento. Yo con el matado lo he hecho sin pensarlo, nomás disparado y... ¿Has oído de repente, en algún momento, que a la persona que ustedes se iban a victimar, les ha pedido perdón, que por favor no atienden con su vida? No, entonces, ¿no es ese? ¿Y qué han hecho? Igualito lo matas tú, porque si no lo matas tú, ellos te matan a ti, ¿no? La cruda vida de un sicario. Una bala, un objetivo. Matar por unas cuantas monedas. No importa quién, solo interesa el pago. ¿Vos sabés qué? Para nosotros nuestra vida no es gratis, esta es nuestra firma. No te permite... ¡Ciéntate! Un testimonio directo de un sector violento del país, que nos hace cuestionarnos como sociedad, finalmente, ¿cuánto cuesta la vida de alguien? Es decir, ¿alguien puede ir y plantearle que le paga 5 mil o 10 mil soles y eliminar de la faz de la tierra a cualquiera de nosotros? Sí, no, solo eso, hemos escuchado que hasta por cifras irrisorias, ¿no? Utilizan a las personas que tienen algún problema con drogas y les pagan hasta 5 soles por eliminar a alguien. Esto parece sacado de un guión de una película de ficción, pero lamentablemente no está realidad. Siempre la realidad supervivencia.